Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona de azul turquín. Ay, de mi llorona, llorona de azul turquín. Te llevaré a mi tierra, llorona, la tierra donde nací. Te llevaré a mi tierra, llorona, la tierra donde nací. Ay, de mi llorona, llorona de azul turquín. Los besos de un guajaqueño y llorona son como el terrón de azúcar. La niña que los pruebe, llorona, hasta los dedos se chupan. La niña que los pruebe, llorona, hasta los dedos se chupan. Ay, de mi llorona, llorona de azul turquín. Ay, de mi llorona, llorona de azul turquín. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Ay, de mi llorona, 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 llorona. ¡Halo!